El documento, el decreto, la iniciativa, la iniciativa no se ha difundido porque aún no ha llegado a la Cámara de Diputados Yo creo que no, yo creo que la labor permanente de nosotros es hacer política, convencer, debatir con ideas Otra vez, hacer un amplio debate con la población, que se enteren en qué consiste la iniciativa, en qué consiste la propuesta Y que también la decisión que tome cada legislador o legisladora, pues visualice lo que el pueblo quiera Yo creo que habrá que primero analizarlo ampliamente, con foros, parlamento abierto, debates Yo creo que estos meses pueden servir para hacer eso Esperemos, tal vez pudiera ser a principios de septiembre, tal vez cuando abra el periodo Estamos adelantándonos un poco, esperemos a que llegue